Música Emprender es iniciar un viaje, descubrir salidas, tocar fondo y volver. Hacer economía es cuidar nuestra casa, es saber y aprender juntos. Y esto es... La Patria Emprendedora Del productor al consumidor Las ferias francas misioneras Otra economía es posible. Un paseo y venir a comprar, a disfrutar de las ferias porque tienen verduras muy frescas, muy buenas. Me halaga de que todos me aprecien y me tienen en cuenta. Todos los fines de semana hacemos 200 y algo de kilómetros, un colectivo, camiones, o sea, para participar en las ferias. Hicimos ese quiebre, como muchas veces digo, de dos o tres generaciones a hacer hierba, a hacer té, a hacer tabaco. Y yo quisiera que vayan y vean mi huerta, mis cosas. No dejar del todo hacer eso, pero sí hacer esto otro. Esto otro significaba, el productor, hacer alimentos. Misiones es sinónimo de vida. Visitar este terruño es una fiesta para los sentidos. Por sus colores, por su vegetación, por el agua y por las voces en distintas lenguas que flotan en el aire. Este rincón de tierra colorada de nuestra patria limita con Brasil y Paraguay. Está poblada por un millón de personas y un tercio de sus habitantes trabaja y vive en las zonas rurales. La defensa de estas tierras por parte del Movimiento Agrario Misionero, el MAM, se remonta a tiempos inmemoriales. Dan fe de esto los relatos de los más ancianos y lo certifican las cicatrices de la persecución y represión de la última dictadura militar. Autogestionarse es tomar la sartén por el mango. Significa decidir sobre cuestiones de producción y comercialización. Es hacerse cargo. Es abandonar una actitud pasiva y transformarse en protagonista. Bajo esta idea nacieron las ferias francas misioneras. El parecido está allá arriba, ¿no? El curadón viene. Allá, mirá, está él, parado. Allá está el colectivo. ¿Qué más va, aquí, un canto? Trae, a mí. Nada, nada, nada. Algo más? No, no, balanceo. ¡Con esta idea! ¡Gracias! 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 Cada semana, las familias productoras inician el camino desde la chacra a la feria. Organización, esfuerzo, trabajo en equipo, mates y alegría son los acompañantes de viaje. Bueno, nosotros salimos de las casas, cada uno, ¿no es cierto?, con móviles, algunos con carros güey, y ahí venimos hasta la ruta, y ahí estamos todos juntos, y ahí cargamos todo y seguimos el viaje, vamos a pasar. Y los viajes son divertidos, fíjese que uno se ríe, a veces cansativo también, cuando venimos es más lindo, porque la gente viene con más ganas, ahora se van cansaditos para preparar todas las cosas, pero para volver, que vienen con la platita, ¿qué es lo que vamos a comprar?, vamos a disfrutar, y se reparten entre ellos, así, rápido. La madrugada los recibe, a los productores socios de la feria, los esperan un puesto reservado, una mesa y un freezer. Pero no es el único beneficio de pertenecer. Montar un negocio requiere de dos elementos fundamentales, el conocimiento y el capital. Ser socios de la feria les posibilita el acceso a capacitaciones y a microcréditos. Con las primeras luces del día, la feria, una vez más, vuelve a nacer. A ver, me da un queso y me deja probar. Buena calidad. Y este, el que le pone ají triturado, ¿o qué es? ¿Aquí le pone ají triturado, o qué le pone? ¿Qué maniobaste de acá hoy? Esa, la llevo siempre, pero esta vez no lo busqué otra cosa. ¿Qué compraste acá? ¿Esto qué es? Esto es una miel de abeja que la llevo allá de la gente de Apóstol. Ah, mirá, qué bueno. La de Apóstol, la mando a mi hijo de Buenos Aires. A ver, ¿cómo está? Esto, ¿qué precio tienen? 15 pesos. 15. Vamos a llevar. La mitad para el dedo, la mitad para mí. Vamos a hacer pepinillos. Esperá, yo pongo acá. ¿Lerva el agua y deja en tu mano? ¿Cuántos tantitos? 4. 4 pesos. Sí, yo hago el agua, sal, dejo enfriar y ahí los largo. ¿Así? Con un poquito de vinagre. Vinagre, sí. Hasta que... Y después le pongo las semillitas esas que... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman las semillitas? Eneldo. Eneldo. Bueno, chao, hasta el sábado. A la esencia de citronela, mata moscas y mosquitos. Muy bueno, súper concentrado. Buen día, señores, esencia de citronela. A la esencia de citronela, mata moscas y mosquitos. Directamente el soberbio. Extracto de citronela, mata moscas y mosquitos. Sí, esto es albahaca. Espinaca. Ah, espinaca. ¿Y cómo la cocinas? Traje lechuga, espinaca, albahaca, orégano, perejil, cebollita. ¿Qué es lo que vas a preparar? ¿Tortilla? Sí, una tortilla. La cortás con cebollita y le pones al sartén sin cocinar. Sin cocinar. Cortadita, sí. Le hace un revuelco con huevo y arijo y le pones en el sartén. Bueno. ¿Cuántas vas a llevar? Una, una, una. Estaba buscando tomates. Eso de dónde está, estás trayendo ahora. Bueno, voy a elegir alguno. Queso. Chicharrón. Dos pesos la mandarina. Chicharrón cinco. ¿En qué precio tiene eso? A cuatro pesos. ¿Esto ustedes lo sacan de su chacra? Sí, sí. Estos son corotitos frescos. Estos son corotitos frescos. Este es maní. Maní, ah. ¿Cuántos son maní? Represión. Represión en el dos. ¿Cinco? Represión en el dos. ¿Cinco? Está fresquita. Fresquita. Sí. Ayer, anoche, la sacaste. A la tardecita. A la tardecita. Con más alegría porque le quería ver comer a la espinatita. Bueno. Bueno, y ya tengo del otro puesto. Muy bien. Tengo lindos lechones. Lechones. Caceritos, criados por nosotros. Por hoy paso. Gracias. Gracias, vuelvo siempre. Gliel Lorena. Gliel Lorena. Bueno, gracias. ¿Y usted cómo se llama? Griselda. Griselda. Muy lindo. Los zapallitos, ¿a cuánto está? Gracias. Y de tantos años que vengo a la feria, me parece que me debe conocer. Dos pesos kilómetros. Ah, dos pesos kilómetros. Es decir, dale lío. ¿Dale lío o no? No, tengo la mano. El cliente está incentivado. Ese es el pilar, ¿no? Que a veces vos decís, no, no voy a ir. Y yo decís, no, tengo que ir porque va a ir tal cliente. Porque voy a tener tu cliente fijo. Lechoncito me da. ¿Gracias? ¿Me voy a dar un patate? Sí. Un pedazo, ¿no? Sí, un pedacito. Sí, no hay. Eso. Algo sin grasa, pero más chico. Un cuarto. No hay nada chico. ¿Y los carnes? No, nada. Bueno, a ver, buscame algo rico, pero que no tenga grasa. Un cuartito que saco. Ah, bueno, sacame. Sí, sí, esto es todo fresco. Por ejemplo, los morrones. Los morrones cuestan en la verdulería 14 pesos, vienen de Santa Fe. Y acá cuestan 8. Por ahí, qué sé yo, los cárnicos sí, son un poquito más caros acá. El pollo es más caro acá. Pero es el pollo de granja. Todo fresco, de verdad. Todo mucho más fresco. La gente descubre la humildad que tienen, aparte el buen servicio en las ventas. Y la calidad de los productos, ¿no es cierto?, que traen de su chacra. Que acá en los mercados, por ahí es muy difícil por los agroquímicos que tienen, ¿no es cierto?, conseguir. Acá del supermercado, ahora, bueno, cambiaron de dueño. Pero el del supermercado acá, que está enfrente, nos venía a comprar las verduras frescas. Somos todos una familia. Muchas cosas. Experiencia en preparar alimentos, en cómo vivir comunitariamente. Un montón de cosas. Sino en producir, en llegar a la gente de otra forma. En relacionarnos con la gente. Druene, llueve, él le haga frío, llueva, yo no falto la felicidad. Solo por la enfermedad. Ellos a nosotros, porque yo con mi esposo siempre estamos sentados juntos, me dice. La pareja de novios. Entonces nosotros somos los novios. Entonces cuando nos encontramos, ¿y qué tal están los novios? ¿y qué tal están los novios? Eso es algo lindo, algo hermoso. Y el día que no viene, voy a le extrañar, o decir, ¿qué le pasó? Y aparte que ellos también, si yo no vengo, ya todos preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están enfermas? Las ferias misioneras son el mercado franco entre dos mundos. Van verduras, vienen billetes. Va sacrificio y vienen sonrisas. Van manos ajadas y vienen conversaciones. Campo y ciudad, sin intermediarios. Dos pesos, señores. Si le ponen agua como tiene raíz, por ahí crece. Misiones empezó a poblarse desde el sur, con un estado aparentemente ausente. Misiones se convirtió en una sociedad multietnica, en donde convivían latifundios, minifundios y productores sin tierra. El injusto reparto a principios del siglo XX derivó en la concentración de la superficie en grandes propiedades y en pocas manos. La formación de una sociedad agraria, estancieros y latifundistas, colonos y ocupantes. Bueno, trabajamos en la chacra y los animales, sacamos leche, esas cosas. Semana pasada, yo estaba plantando, cosechando el maní. Tomas de caña, lechón, choclo. Y bueno, hace muchas cosas, otras más, viste, que se lleva, viste, se lleva mandarina, viste, maniocas, se puede llevar, ricota, queso, leche, último que no se lleva más. No sé, puede llevar más. Y solo, viste, lo que es. Huevo, huevo, así, huevo casero, así. Se vende mucho huevo. Y acá, ¿esa es la pimienta fuerte? Sí, es la pimienta verde. La parcela está hecha en invierno, zapallito en la parte más alta. Berengena en la parte un poquito más baja. Y después van los productos anuales que resisten las heladas, repolio, acelga, que se va ubicando en los lugares más cómodos. Ahora, comparado a lo que vos llevabas en el comienzo, ¿cuántos años atrás de empezarte la feria? ¿De las ferias? Cinco años. Cinco años. Cinco años atrás vos llevabas en una camioneta. Ahora llevabas tres veces por semana en otra cosa más grande. Sí, sí. Entonces creciste, creciste, se puede decir. En producción. En producción. Se puede decir que en cinco años, se puede, sin exagerar, diez veces en cantidad. Un poquito más. Un poquito más. Sí, sí, sí. No, en otra producción es impensable. Es impensable que vos hagas mil kilos de tabaco y acá cinco años hagas diez mil. Ser vendedores convirtió a las familias productoras en feriantes. Un nuevo desafío. Crecer en volumen. Mejorar la calidad, elaborar y multiplicar la variedad de productos. Yo soy Marina Santander de Peñalba. Cuando volvemos de vuelta, nosotros mismos consumimos la chaca, ¿no es cierto? Como huevo, carne, la leche, queso. Se pone a calentar el dulce de caña en la olla y de ahí va removiendo. Y de ahí va cocinando hasta que te ve que da el punto. De ahí pone el manique. De ahí remueve bien a que es frío, así. Entonces tiene que esperar que da más frío. Eso es conocido. Mirad, si yo llevo la fuente, a veces dos fuentes, y dicen, ah, acá tenés la rapadura que me gusta. Siempre dicen, eso lo conozco cuando yo vivía en el campo. Yo soy de Brasil, yo soy brasilera. Yo vine con seis años acá para la Argentina con mi padre y vivo hasta ahora acá en la Argentina. Espinaca, acelga, lechuga, rabanito a veces cuando hay, todo es por época. El lechón sí, el lechón es permanente todos los fines de semana, ese nos falta. El lechón, el panificado, el lácteo, ese, todo es fin de semana. Podemos llegar a vender hasta 20 cajones de tomate y 5 de mofones. La ventaja de la feria, a diferencia de los otros productos, es que vos cada fin de semana tenés ingreso de dinero. Eso te permite ir evolucionando. Lo restante de que no se pueda vender la feria, entregamos en una rural donde compran productos también de la zona. Y bueno, el precio, por supuesto, es una diferencia total. Ellos te compran por cajones y en la feria vendés poquiles. La feria es el principal sostén económico de los productores. Quizás sea esto lo que refuerza la organización. Cada feria tiene su comisión directiva que toma decisiones y los representa ante la Asociación de Ferias Francas Provincial. Ese sueño que comenzó en un viaje se transformó en una aceitada organización que suma 53 ferias francas por todo Misiones. Acá no se tira nada, casi se vende la totalidad de los productos. Ellos van regulando, de acuerdo, saben perfectamente qué semana es la que funciona con más venta. Entonces ellos van regulando su producción. Y han progresado mucho, porque antes venían en los camiones de la municipalidad. Y ahora muchos de ellos tienen camionetas. Claro, ellos tienen el dinero diario. A contramano de un modelo único para el campo, los dirigentes del movimiento agrario misionero decidieron luchar por un deseo. En tiempos de monocultivos y fumigación aérea, hicieron sustentable otra propuesta basada en agricultura familiar. Cuando la crisis de los 90 nos llega, como a toda la Argentina les llega con todo, nos replanteamos de qué servían las luchas y nuestros pequeños productores siempre perdían. Entonces dijimos, ¿qué hacer? ¿Cómo sujetar al productor en la chacra? Y decíamos, ¿por qué no hacemos la cuestión de lo que es el autoconsumo? 1995. Un grupo de productores de Oberá viaja a Brasil para conocer la experiencia de los ortigranjeros de Santa Rosa. Nosotros acá tenemos una media de 25 hectáreas, más o menos los productores, algunos menos. Y Brasil tenía, el que más tenía, tenía 7 hectáreas. Nos mostraban su huerta, su piscicultura. Pasábamos de eso al chacinado, cómo hacían el chacinado, cómo tenían su ahumeadero, cómo le daban el valor agregado, que a mí me hacía abrir los ojos. Pasamos después que tenían uva y nos tomábamos el mismo vino que ellos preparaban. Bueno, terminamos con una mesa de masas dulces, todo lo que producía la chacra. Pero era una cosa hermosa. Coraje. En el silencio del viaje de regreso, justo allí, cuando masticaban todo lo que habían visto, el coraje se fue apoderando de cada uno de ellos. 26 de agosto de 1995. Fue la fecha que eligieron para el lanzamiento de la primera Feria Franca. Solo 7 de los 40 que viajaron a Brasil estaban en condiciones de presentar sus puestos. La ayuda oficial esperada nunca llegó. Aún así, ese 26 de agosto, la Feria Franca abría sus puertas. Así fuimos llegando. Hoy hemos abarcado casi la ciudad de Posada. Tenemos 10 ferias habilitadas con 500 productores que hoy están trabajando a full y que es una fuente de trabajo para cualquier familia a la que está incorporada. Mirá, desde el 99, para mí fue la mejoría, mamá. Porque antes de ese tiempo, porque estábamos en la chacra, estábamos muy mal. Si no tenías gran volumen, no podías entrar en el mercado también. Actualmente funcionan 53 ferias francas en Misiones, que generan un movimiento social sin precedentes en el mundo rural. Hoy, los hombres y mujeres que labran la tierra dicen presente en la ciudad y ofrecen orgullosos los frutos de su trabajo campesino. La Feria para mí me enseñó muchas cosas. A trabajar, aprendí mucho. Y aparte, mucha amistad y que Posada que tengo ahorita con la gente. La Feria para mí es un orgullo. La Feria para mí es una familia donde estás unido todo el día. Está, digamos, contacto con distintas gentes que están relacionadas con los clientes y las verduras. Está la semana entera en la chacra, mirando solo vacas, chanchos, trabajar en la tierra. Y el fin de semana llega el esparcimiento de conversar con uno, conversar con otro. Uno te hace una cargada, vos le haces una cargada. O a veces gente extraña que viene y te dice cualquier cosa, ¿no? En broma, así. Voy a esperar los viernes por mal cansancio que está. Pero el sábado estás con una sonrisa porque sabes que la vas a ver a toda la gente. Los clientes, los mismos compañeros feriantes que estamos puestos al lado opuesto. Bueno, y nos enteramos de toda la semana cómo estuvieron, estaban enfermos. Es una familia más. Es una familia. Hay mucho día para aprender. Esa es una escuela, la mejor escuela que es. Es la calle, no sé, en el caso de la Feria. Aprendimos a ser más comerciantes de lo que podemos. Aprendí a comunicarme más con la gente. Muchas cosas que a veces uno, estando en la chacra, uno no ve o no sabe, ¿no? O rico tiene el recreo de salir a la ciudad, ir a la casa quinta. Nosotros somos contrarios, salimos del campo y vamos a la ciudad. La mujer es un capítulo muy grande en la Feria. Aprendió a vestirse, a conversar. Le dio valor a lo que siempre hacía. Le puso precio a lo que siempre hacía. Muchas se han parado y nos han dicho, gracias a la Feria yo pude mandar estudiar a mis hijos. Se rescató el color, el sabor, el olor de la comida que se fue perdiendo con la producción que venía de otro lado. Ser dueños del producto, ser vendedores del producto y decir orgullosamente en el mostrador o en la mesa, nosotros producimos esto. Esta es la verdadera economía social. Generando puestos de trabajo, beneficios para los consumidores y fondos que quedan rotando dentro de nuestra misma comunidad. Algún día soñamos como organización, Feria Franca, OMAM o un montón de cosas que estamos, abastecer la provincia. ¡Suscríbete al canal! Empezamos sobre ello y llegamos más o menos a las 8 de la noche en casa, Diego Alberto. ¡No! Estoy para un baile todavía. Estoy contento y alegre. Convivir con la gente, tratar con la gente, estudiar, hacer cursos, todo eso aprendí que yo no sabía nada. Yo sabía solo leer y escribir y nada más. Ahora no me broma con nadie. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.